Las partes necesitaban duplicar y cambiar los roles dialógicos, los roles de diálogo. Por eso en la calle me cruza gente repitiendo frases mías y dando vuelta a situaciones que fueron de otro modo con anterioridad, con antelación. Han robado audios y los van repartiendo por todos lados. Al mismo tiempo está la cuestión esta de Otavis con Vicky Cipollitaquis, quedando demostrado que hay algo ahí mucho más extraño de lo que se plantea. Y el tema de las loterías, ¿no?